Finlandia podría ser borrada del mapa. Rusia no está jugando. El conflicto latente entre Rusia y la OTAN ha puesto a Finlandia en una posición delicada y sin duda peligrosa. Thomas Malinen, un respetado profesor de la Universidad de Helsinki, ha sido categórico. Si estalla una guerra entre la OTAN y Rusia, Finlandia podría enfrentar la aniquilación total. Con su proximidad a la frontera rusa, el país nórdico se ha convertido en un objetivo directo y vulnerable. Rusia, una potencia militar formidable, no va a dudar en desplegar todo su arsenal para neutralizar cualquier amenaza en su periferia. ¿Ese es el verdadero precio que tendrá que pagar Finlandia para pertenecer a la alianza? Los detalles a continuación. Tragedia en Finlandia. Podrían ser borrados del mapa por los rusos. La adhesión de Finlandia a la OTAN ha desencadenado lo que podría convertirse en uno de los errores estratégicos más devastadores de la historia reciente del país. Para un país que alguna vez fue conocido por su neutralidad, esta decisión de alinearse directamente con el bloque militar occidental ha convertido a Finlandia en un objetivo militar directo para Rusia. Y ojo, esto no lo dijo un ruso. Cuando hablamos de Rusia, estamos hablando del país con una de las más potentes capacidades militares del mundo. Uno que no vacilaría en usar sus recursos para proteger lo que percibe como su área de influencia. Ante esto, Thomas Malinen, un respetado profesor de la Universidad de Helsinki y experto en geopolítica, advirtió recientemente en la red social EX sobre las devastadoras consecuencias de esta decisión. Si estalla una guerra entre la OTAN y Rusia, Finlandia se enfrentará a ataques con misiles, incluso ataques nucleares, subrayó. Estas palabras resuenan como una advertencia del fatídico destino que podría aguardarle al país nórdico si los vientos de guerra se tornan incontrolables. Antes de la decisión de unirse a la Alianza del Atlántico Norte, Finlandia había logrado mantenerse al margen, pero ahora esa opción ha desaparecido. La proximidad de Finlandia a la frontera rusa es una geografía que no se puede ignorar. Históricamente, el país siempre ha servido como un amortiguador entre Occidente y Rusia, una posición que demandaba diplomacia y cautela. Pero la reciente decisión de Helsinki de entrar en la OTAN convierte al país en una punta de lanza que Occidente podría usar contra Rusia. Sin embargo, esa misión decisiva, punta de lanza, es también el punto más frágil del escudo defensivo occidental. Tengamos en cuenta que los rusos son muy conscientes de esta debilidad. Y si llegara a darse un conflicto con la OTAN, Finlandia sería el primer lugar donde Moscú mostraría su capacidad militar en toda su magnitud. El misil balístico Iskander, una de las armas más temidas del arsenal ruso, podría ser desplegado con facilidad en la frontera, apuntando a objetivos estratégicos y anulando cualquier respuesta militar. Las Fuerzas Armadas Rusas, conocidas por su letalidad y capacidad estratégica, han perfeccionado su arte de la guerra a lo largo de décadas de conflictos. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta las intervenciones más recientes en Ucrania y Siria, han demostrado una habilidad casi incomparable poder adaptarse a las circunstancias. Los Iskander son más que simples proyectiles. Son una declaración de poderío con un alcance que varía de 400 a 500 kilómetros. Su capacidad para evitar la detección los convierte en una pesadilla para cualquier defensa aérea. Y en el contexto de Finlandia, su geografía se convierte en un territorio completamente vulnerable. La táctica militar rusa está basada en la sorpresa y la disrupción. Durante la Guerra Fría, el concepto de defensa total finlandesa consistía en una estrategia que contemplaba la movilización de la totalidad de la población en caso de invasiones. Sin embargo, en el escenario moderno, la naturaleza de la guerra ha cambiado drásticamente. Y las armas que se manejan hoy en día ya no dan la oportunidad de reaccionar con la misma eficiencia. Los misiles hipersónicos rusos pueden impactar en cuestión de minutos e incluso las ciudades más preparadas y protegidas pueden quedar expuestas a la devastación. La advertencia del profesor Malinen llega en un momento donde Rusia no ha dudado en mostrar el alcance de su arsenal en Ucrania. Ucrania, que enfrenta el poderío de las Fuerzas Armadas rusas, ha sido testigo de más de 1.100 ataques aéreos y 560 ataques con drones solo en la última semana. Estos números nos ofrecen una idea de la magnitud del poderío ruso y de lo que Finlandia podría esperar si se desatara un conflicto de proporciones similares. En el frente oriental, en ciudades como Kurakovka y Pokrovsk, las tropas rusas han demostrado ser implacables. Con esto, tengamos claro que si la historia sirve de referencia, un enemigo que no muestra clemencia en el frente y sobre todo porque menos lo hará cuando enfrente a una amenaza percibida en sus propias fronteras. Las Fuerzas Armadas de Rusia también han perfeccionado el uso de la guerra electrónica, otro elemento que podría tener un impacto devastador sobre Finlandia. Los sistemas Karushka 4 y Borisov-2 pueden interrumpir las comunicaciones y las señales de radar enemigas, dejando a las fuerzas militares completamente ciegas. Esto significa que cualquier tentativa de defensa organizada en Finlandia estaría limitada desde el principio. Los intentos de coordinar respuestas serían fútiles, ya que Rusia no solo se limitaría a atacar físicamente, sino que también aislaría completamente al enemigo, quebrando su moral antes de que cualquier misil haya golpeado el suelo. La adhesión a la OTAN también conlleva otra peligrosa consecuencia, la activación del artículo 5, el principio de defensa colectiva de la OTAN, mientras que Finlandia podría pensar que cuenta con la protección de 30 naciones miembros. La realidad es que esta protección podría ser tan débil como un castillo de naipes bajo un vendaval. Rusia tiene la capacidad de actuar rápidamente y con una velocidad tal que podría causar un shock irreparable antes de que cualquier aliado pueda intervenir. Y al ser un país de frontera, Finlandia sería la línea de fuego que pague el precio más alto. Con esto, las armas nucleares tácticas son una realidad que Finlandia no puede ignorar. Si bien el uso de estas armas se considera el último recurso, en un escenario donde Moscú sienta que la OTAN amenaza directamente su seguridad, las reglas de juego podrían cambiar. La guerra nuclear no es una amenaza nueva, pero la posibilidad de un conflicto localizado con armas tácticas es un panorama que Rusia ya ha dejado entrever en múltiples ocasiones. En el contexto finlandés, esto significa que una única decisión errada podría resultar en la aniquilación de ciudades enteras. Pero lo que también debe quedar claro es que Rusia no está actuando sin fundamentos. La OTAN, al expandirse hacia el este, ha roto una promesa que data de la época del colapso de la Unión Soviética, la de no extenderse hacia las fronteras rusas. Con esto, para Rusia, la inclusión de Finlandia en la OTAN es una provocación que no puede ser ignorada. Cualquier acto militar ruso en suelo finlandés sería visto como una respuesta defensiva, no ofensiva. Y para Moscú, asegurar su territorio es una prioridad absoluta. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.